¡Scrilex Rex, Oswaldo Hatsune, Bisho Otaku, el Gugusuno y todos los demás suscriptores y videntes de este canal, os doy las gracias y os deseo una despedida agradable del 2013 y una entrada triunfal en el 2014, por un nuevo año en el que compartir más historias terroríficas. Gracias por dejar que un servidor os desvele. Nos vemos pronto. Hasta entonces, dormid un poco, si podéis. ¡Gracias!